Hasta cabrón, como que a lo mejor por eso cayó gorda, por pinche labios. Desde que Ferca entró a la Casa de los Famosos México, las observaciones en cuanto a sus labios han sido constantes, pues su labio inferior luce más grande que el superior. Pese a que Ferca ha hablado sobre este tema y aseguró que tuvo una reacción a lo que le inyectaron, las críticas y comentarios negativos no pararon. Y ahora en un live, los seguidores de la Casa de los Famosos México preguntaron a Poncho de Nígris qué opinaba de cómo lucen los labios de Ferca y el ex participante reaccionó. El labio de Ferca no sé si tenga un problema ahí, no me quiero adelantar a comentar nada, no sé si tengo un problema, una infección en el labio o algo, no sé. Tiene los labios raros, no sé, como que le cayó mal el tratamiento que le hicieron. Hasta cabrón, como que a lo mejor por eso cayó gorda, por pinche labios. Por otro lado, Sergio Mayer tampoco se escapó de las preguntas y en compañía de su esposa Isabela Camil, el tata habló del supuesto abuso a Nicola y pidió disculpas por la broma pesada. Y que sepan que eso es lo mínimo que hicimos en el Team Infierno, y ustedes lo saben. Pero también le preguntaron qué opinaba sobre los labios de Ferca. Ante el cuestionamiento, la actriz se soltó a reír y Sergio Mayer dijo que prefería no opinar sobre la apariencia física de nadie. ¿Qué pienso de los labios de Ferca? No puedo hablar de las cosas físicas de las personas, porque sería una falta de respeto, pero, pues, no, no puedo opinar. No, pero estabas hablando de Nicola. Ok, no, ah, de la broma que le hicimos a Nicola, yo nada más pasé y ya estaba de cuando le quise hacer con la crema, yo pensé que era crema sólida, y le quería dejar marcada el círculo en las nalgas, porque siempre se estuvo encuerando, toda la vida se la pasó encuerando jugando con Wendy, y lo hacían de broma. Sin embargo, algunos usuarios tomaron a burla las risas de Isabela Camil sobre la apariencia de los labios de Ferca y la criticaron duramente. Y luego Isabela se queja del hate que le llega, pero ella lo promueve, burlándose de los labios de Ferca, ¿y no se ha visto los suyos? Pero eso es lo de menos, lo he dicho una y otra vez, el dinero no da la educación ni el nivel, clarísimo ejemplo. Escribieron algunos usuarios en redes. Lo cierto es que, hasta el momento, Ferca no ha compartido ningún comentario sobre esas polémicas reacciones. Sin embargo, en un live sí habló sobre las promesas que hizo su novio y que hasta el momento no ha cumplido. Y yo dije también, si yo llego al millón solo al primero, llegando al primer millón, yo sorteo mi moto. Este, no llegué, pero sí lo sigo teniendo en pie, ¿eh? Si llego al millón, la sorteo. Sortear a la moto. Sorteo mi moto. Si llego al millón, sorteo mi moto. Eso sí lo sigo manteniendo. En un restaurante, les invito a la cena. Les invito a la cena en el restaurante y ahí mismo hago entrega. ¿Será que cumplirá su promesa? ¿Qué opinan ustedes? Pero bueno, en otros temas, te cuento cómo salen a la luz los mensajes subidos de tono que Osuna intercambiaba con una actriz de películas para adultos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!